a quien ha estado cubriendo este juicio para nuestro diario. Juan Manuel Montero, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Estás en Buenos Aires? ¿Estás acá? ¿Estás allá? Hola, Juan Manuel, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Vindaleche, ¿cómo están? Buen día para todos. Sí, itinerante, ya me dice nuestro querido jefe, digamos. Ya me ha puesto el mote de itinerante, porque bueno, es parte del trabajo, digamos, pero después de una jornada ayer realmente muy larga, muy tensionante, muy complicada desde todo punto de vista, y no estoy hablando de una cuestión que tenga que ver tanto con el trabajo que hace uno, sino por lo que significaba el proceso en este caso. Hemos estado hasta muy tarde con todas las plataformas del diario para llevar una cobertura completa acerca de lo que fue el final de este juicio histórico para todos los tucumanos que hemos tenido la posibilidad de cubrir en Buenos Aires. Y hoy temprano, bueno, ya emprendimos la vuelta junto con Matías Vieto, también un gran trabajo de Matías, en medio de lo que uno no está tan acostumbrado, una cuestión de cobertura periodística, digamos, a medirse palmo a palmo también con lo que son decenas de equipos periodísticos de Buenos Aires. Y aparte vimos que estaban como en condiciones de, bueno, era una sala pequeña, ¿no? Era una sala muy pequeña. Estaban ahí como que escuchamos a veces los reportes de otros colegas. Sinceramente, afortunadamente, entre comillas, insisto, estamos haciendo un poco la cocina de nuestro trabajo, pero afortunadamente la lectura fue rápida, porque estar así en esa situación durante mucho tiempo hubiera sido mucho más complicado. Pero bueno, se llegó al final de este juicio, por supuesto, después de haber cerrado anoche con todo el trabajo, seguimos averiguando algunas cosas con respecto a lo que pasó. Y hoy, por supuesto, la noticia tiene tanto que ver con este tema de José Alperovich en una cárcel federal, en una cárcel nacional, alojado en una dependencia muy conocida, muy importante, uno de los servicios penitenciarios más importantes del país, como en el penal de Ezeiza, y cómo va a seguir esta situación de él. Digamos, a nadie se le pasaba por la cabeza que él terminara nada menos que en una celda alojado en el penal de Ezeiza. Claro, porque ese es, ¿verdad?, uno de los puntos que quizás más controversiales es el de la prisión preventiva inmediata. Exactamente. Para este tipo de delitos, por lo menos, ¿no? Sí, hablando, digamos, también con sus allegados y un poco también con los que están asesorando, sobre todo en el tema de la defensa, la posibilidad de una condena estaba latente. También para ellos la posibilidad de ser absueltos. Un poco lo contamos hoy, yo creo que él ya estaba seguro, pero este paso que dio el juez hacia adelante con respecto a dictar la prisión preventiva, a que se haga de manera inmediata y que apenas él saliera del edificio, ya con custodia policial fuera llevado a una dependencia del Servicio Penitenciario Federal, es muy fuerte, fue muy fuerte para todos, fue muy fuerte para los allegados, fue muy fuerte para la familia, fue muy fuerte para los abogados, nadie esperaba que se diera esto, digamos. Pero bueno, fue lo que finalmente pasó y comenzaron a tejer hipótesis un poco también desde la defensa, porque bueno, hasta el horario les pareció raro, porque los servicios penitenciarios suelen cerrar sus puertas, digamos, hasta administrativo y por seguridad a las 20. Bueno, a las 20 se conoció la sentencia, o sea que Ramos Padilla con su orden al mismo tiempo exhortó a que esté abierto el penal de Seiza, que además queda casi a 50 kilómetros de lo que es Capital Federal, para que los lleven allí. Y ahí yo les voy a hacer una pregunta que no sé si ustedes ya lo han tratado o si ya se está hablando de esto. ¿Quién filtró las imágenes de Alperovic dentro del penal? No sabés que pensé exactamente lo mismo, Juan Manuel. Sí, me parece que yo lo vi con periodistas, ¿no? Pero sí vi también que cuando él estaba saliendo al juzgado había una persona que salía con él, que tenía una cámara o algo que... Bueno, anda dando vuelta un rumor muy fuerte, por supuesto, incomprobable, pero que si uno toma una cuestión política también tiene mucho que ver de la mano de Patricia Bullrich, detrás de todo esto, porque bueno, es una forma en la que ella también, a partir de justamente de hacerlo e ingresar en el penal, depende obviamente del Ministerio de Seguridad de la Nación, está mostrando, los poderosos también pueden ir presos, porque estas imágenes que estamos viendo son imposibles de conseguir para cualquier otra persona que no sea parte del servicio penitenciario. Él con un médico como está allí, él pintándose los dedos para dejar los antecedentes. Claro, evidentemente esto es del servicio penitenciario, me imagino un registro que... Está filtrado totalmente del servicio penitenciario, por supuesto utilizando luego cuentas amigas de Twitter, de Instagram, de TikTok, que fue lo como se conocieron, pero en el entorno de Alperovich no tienen ninguna duda de que Patricia Bullrich estuvo detrás de esto y le da un tinte político mucho más ayer mismo. Porque lo ligan con el kirchnerismo, ¿no? Sabemos que tenía una distancia o se había despegado hace un montón del kirchnerismo. Absolutamente. Claro, lo ligan con eso, ¿no? Incluso, digamos, por lo que hemos podido ver, ayer Milley dio una entrevista, estuvo con Johnny Viale, creo que le hizo una entrevista en vivo, y respondió del tema de Alperovich, también advirtiendo que los poderosos ya no... Nadie protege a los poderosos y que van a ir presos, etc. Bueno, si uno concatena un poco de ideas, uno más uno más dos en este tipo de casos, siempre. Pero no dejo de llamar la atención este detalle de que estas imágenes, que para cualquier periodista son imposibles de conseguir, se hayan filtrado tan rápidamente. Exacto. ¿Por qué está cubierta la cara? Eso preguntaban mucho ayer también en las redes sociales. Imagino que es una forma también de decir que lo tenemos ahí, pero en cierta medida como que resguardamos por las dudas un poco. Yo creo que tiene que ver quizás por alguna cuestión legal. Claro, por las demandas. Alperovich podría haber encarado contra alguien del Servicio Penitenciario. Sí, y no descarto que suceda, porque por más que tenga la cara blurreada, todo el mundo sabe de aquí. Sabemos claramente, a ver, que nadie del Servicio Penitenciario ni de las otras fuerzas federales van a filtrar esto si, como vos decís, no tienen la venia de la ministra, ponele, o de alguna autoridad. Exactamente. Bueno, hablando sobre esto, digamos, hoy mismo ya Augusto Garrido, que es el abogado de Alperovich, estaba trabajando en una serie de planteos que se iba a realizar a la justicia justamente por el tema de la detención y por el lugar donde está detenido Alperovich. Porque advierten, y era de cajón que le iban a hacer, de que hay un problema de salud de Alperovich, con lo cual, digamos, su alojamiento en ese lugar puede ser contraproducente. Ezeiza, el penal de Ezeiza, tiene un hospital propio. Claro. Puede estar Alperovich alojado en ese lugar y no en lo que son las celdas comunes, donde además van presos en este caso. De hecho, Sabu, vos debes saber bien esto, lógicamente los condenados por delitos de agresión sexual o todos los de indignación, van a un pabellón aparte. Están a un pabellón en pura parte. Y la gente mayor también. Y la gente mayor también. Entonces probablemente esté en un lugar resguardado. Y también están separados todos los que son policías, exfuncionarios, también de la población carcelaria común. Exactamente, están por una cuestión de seguridad. Pero lo que ellos pretenden es sacarlo de ahí. Ahora, aquí se plantea un problema que un poco también es lo que hemos estado averiguando en estos días. Ramos Padilla es el juez que en este caso dictó la sentencia. Es el juez que a lo largo de cuatro meses y medio llevó adelante las audiencias. Ahora, es distinto el proceso, el Código Procesal Penal de la Nación con respecto a lo nuestro. En este caso, Ramos Padilla también es el juez de ejecución de la sentencia. Ah, ah, ah. En consecuencia, no se puede apelar ante otro juez. Que no sea él. No se puede ir ante la figura de otro juez que no sea lo de él. O sea que cualquier planteo que realice la defensa... Bueno, pero no lo pueden discutir a eso legalmente, digo. Es que eso figura. Te deja sin la posibilidad, digo, yo pensando en defensa, te deja si el mismo que revisa... Bueno, lo que yo tengo entendido que van a hacer, digamos, primero vas a pedir una pericia médica, una junta médica, para determinar si realmente el perovich puede o no estar ahí y luego apelar a cuestiones humanitarias para ver si lo pueden sacar o darle una domiciliaria o mandarle a otro lugar que no sea un centro tan duro de detención como es Ezeiza. El segundo paso, que ya lo están estudiando, pero para lo cual tienen que esperar a conocer los fundamentos, ya hay fecha para agosto, conocer los fundamentos, es plantear una casación. Y sabemos que ese proceso tampoco es lento. En consecuencia, digamos, si no prosperan... Sabu, ahí estamos viendo en vivo, esto es TN, estamos tomando la imagen de allí. Bueno, son los hijos, ¿no? Sí, bueno, hoy sabíamos que ellos se quedaron ahí en Buenos Aires para poder visitarlo a primera hora, esto está siendo en vivo como ustedes mismos, como estamos viendo. Ellos se quedaron en el departamento que tiene la familia del perovich en Puerto Madero y estaban en constante contacto juntamente con Garrido para ver cuáles iban a ser estos pasos procesales que decimos que estaban siguiendo. Van a poder visitarlo, pero bueno, insisto, no va a ser fácil sacarlo de allí. Si hay una apelación, esto va a demorar mucho, con lo cual, si el mismo juez que ordenó que sea detenido y que esté en el penal de Ezequiza es el juez de sentencia, lo más probable es que cualquier planteo lo rechace. Si, en consecuencia, Alperovich puede llegar a pasar un tiempo bastante largo en ese lugar, insistimos, un penal muy duro dentro de lo que son los penales en la Argentina. Igual, de todas maneras, recordemos que el estudio de abogados que defiende Alperovich es de Cunha Libarona, ¿no? Absolutamente, ayer un poco hacíamos referencia a eso, el ministro de Justicia de la Nación, nada más y nada menos. Claro, son súper avesados, digo, yo me parece que van a encontrar la manera de morigerar esta situación. Yo no sé, Gaby Indalesio, si no termina siendo contraproducente desde este punto de vista, digamos. Claro. Tener al ministro de Justicia como figura principal de ese estudio de abogados y hacer planteos, digamos, justamente con lo que tiene que ver con la situación de un detenido, como empujar a partir de un estudio de abogado que tiene al ministro de titular, digamos, no sé si no puede llegar a ser contraproducente, pero entendemos que Augusto Garrido estaba trabajando con él. Sí, qué fuerte, porque en muchas ocasiones se ha cuidado a políticos que han sido condenados por diversos motivos, ¿no? Digo, no mostrar a los esposados, por ejemplo, le suelen poner una campera sobre las esposas. Acá no... Gaby, si uno tiene que hacer un análisis de lo que no fue ya puntualmente la sentencia en sí, puede advertir por varias aristas de que el juez tenía toda la intención de que esto fuera durísimo desde todo punto de vista. Exacto. Lo anticipamos ayer cuando él ya no dio sus últimas palabras y todo lo que pasó desde ese momento hasta las 20 horas, que ha estado en una habitación separado, sin comer, le han pedido atención médica, no lo dejaron ni en el departamento, y además la hora en la que da la sentencia. Sí, la sentencia. Era lo que hablábamos ayer. El prime time, millones de personas viéndolo. Es más, no hubiera sido lo mismo a las 13, donde por lo menos lo que es Capital Federal, Buenos Aires, la gente está trabajando esa hora porque no tienen el horario cortado como tenemos nosotros. A las 20 horas lo vio el país completo. Y la sentencia es durísima, no solamente de los 16 años, sino también el tema de pedir la detención, de que sea efectiva, de llevarlo a un penal, de inhibir bienes, de advertir que la víctima debe ser resarcida. Sabes que muchos colegas en OFF hablando de este tema cuestionaban mucho también a Ramos Padilla, a su figura. Es un juez polémico, que ha sido cuestionado, ligado con el kirchnerismo en varias oportunidades. Entonces, quizás también no sabían muy bien por dónde saldría. Esa es la verdad, digo, ¿no? Sí, se dio esa sensación. Lo que puedo decir, entre comillas, en defensa de Ramos Padilla, es que no se muerde la lengua en ningún momento. No tiene ningún problema como para enfrentar, en este caso, poderes. Lo hemos visto en marchas contra la Corte, encabezando la marcha contra la Corte, e insultando a los miembros de la Corte. Es un juez muy polémico, pero que va de frente. Bueno, en este caso, como se sabe, él ha tenido una relación muy cercana al kirchnerismo, defensor de Cristina Kirchner en el sentido de defender sus ideas y de defender sus planteos. Bueno, en este caso, encarceló a un ex alfí kirchnerista, por decirlo de alguna manera, pero con todo el peso de la ley sí cabe la frase, ¿no? Sí. Sí, y bueno, si de algo entienden los tribunales, y lo han dicho los mismos jueces, es de los vaivenes del poder. Tal cual, tal cual. Algo que hablábamos también con... Vos estabas ya acá, Juan Manuel, con Milagro Mariona, que es la vocera de la denunciante, que no es menor, y anoche lo mencionábamos también acá, en este mismo estudio, esto de que se haya tenido que erradicar la denuncia y que la denunciante haya buscado las dos jurisdicciones, porque en Tucumán, ayúdame, Juan Manuel, vos que cubrís tribunales desde hace un montón de años, no recuerdo si alguien así, vinculado al poder, tuvo una condena de estas características por denuncias similares. No. La verdad no recuerdo. No, vinculado al poder no. Y denuncias hay. No, sí, sí, denuncias hay. Denuncias hay, hasta el día de hoy hay, ¿no? Sí, sí, sí. Y también, como decía Milagro, que también lo marcamos acá, es un llamado de atención fuerte para la justicia tucumana. Bueno, ustedes lo decían anoche a partir de las reacciones, aunque sean off del arco político, es sin duda muy fuerte y hoy, también charlando con algunos abogados y con algunos colegas, me decían, esto es un llamado de atención desde el punto de vista de que si se encarceló a semejante hombre en el sentido del poder que tenía, cualquier otro puede llevar el mismo camino, digamos, me parece que esto va a obligar a reforzar justamente todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer, justamente, y de no avasallar, porque pueden terminar tal como terminó la Pirovich. Juan, otro aspecto que ha sido, que vos has tenido la primicia, son las ramificaciones de esta causa, ¿no? Y que han derivado en que se ponga quizás el acento en otras figuras que hasta el momento habían sido testigos. Eso causó mucho revuelo anoche, Gaby, causó mucho revuelo porque el fiscal ya algo había adelantado tanto en su alegato como mientras interrogó a distintos testigos. Había adelantado que iba a hacer denuncias, el tema es que quedó eso en un segundo plano o no se le dio tanta importancia porque estábamos frente nada más y nada menos que al fallo que finalmente condenaría al Pirovich. Pero el fiscal se había adelantado a esto y ya había hecho estas presentaciones en tres ámbitos distintos. Envió un oficio al Ministerio Público Fiscal de nuestra provincia, a la Fiscalía de Delitos Complejos, para que se investigue tanto al Pirovich como al Ministro, el actual Ministro de Gobierno, Regina Amado, por esta cuestión de peculados especiales, por todo lo que se habló durante el juicio Sí, que lo hemos hablado nosotros en algunas de las salidas que hemos tenido, el tema del avión sanitario, el tema de los vehículos que se le portaban al Pirovich. O de que la víctima era empleada estatal, además. Claro, exactamente. Y que incluso, digamos, lo reconocieron de que fue también por una gestión de al Pirovich, que el padre de la denunciante le pidió al Pirovich que por favor la haga ingresar, termina entrando al archivo histórico de la provincia, de allí pasa al Ministerio de Gobierno. Pero bueno, esa es la primera denuncia que hace Abraldes, y que ahora deberá ser la justicia de Tucumán, porque está radicada aquí como denuncia, la que decida o no si avanza. Igual son pedidos de investigación, ¿no? Por eso digo, es una denuncia y es como que la hace Abraldes, pero es como si fuera un particular. Y es un poco lo que se venía diciendo, digo, si ante un fiscal, en este caso Abraldes, como mencionabas vos, alguien menciona que la posible comisión de otro delito es su responsabilidad también, más allá de que después plorifere o no en su investigación, Exactamente, Abraldes dejó muy en claro eso, muy en claro eso. O sea, él advirtió que había delitos a lo largo de todos los testimonios, que fue también lo que pasó con el tema de los falsos testimonios. Claro. Otra de las ramificaciones de esto, que se suma, incluso él suma nombres a los que dio Ramos Padilla en el fallo. Ramos Padilla va por Cayata, Ramos Padilla va por Manuel Frías y va por Decataldo, pero en este caso Abraldes lo suma a Laino por su lado, él lo denuncia, en este caso también ante la justicia ordinaria nacional y agrega nombres a los que estaban en el fallo. Y también denuncia ya en la justicia federal este hecho de haberla hecho asesora a la denunciante, asesora de Beatriz Mirkin cuando ella era senadora, porque advierte justamente que se la estaba utilizando, se le estaba pagando un sueldo del Estado a partir de ser asesora en el Senado, pero para trabajar con el Perovich en su campaña. También los denuncia por peculia. Acá me agradecemos a un colega que me marca de lo que estamos hablando, que es cierto, que Julio De Vido también estaba muy enfermo con diabetes y demás y siguió en celda común, no le otorgaron la posibilidad de ir a una domiciliaria. Y también me agregaba otro colega, que también les agradecemos, que la filmación que veíamos, que preguntabas vos de dónde, se filmó claramente, no está sacada ni robada de celular, es medio cinematográfica. No, lo están siguiendo, lo siguen perfectamente. Claro, o sea que ahí claramente denota que hay una intencionalidad. O sea, hay un pasillo, después está en una celda, después está editado, es un video de unos amigos y está editado ese video. Ahí fíjate donde yo te decía que se ve que hay una persona que va del otro lado, digamos, de la valla, no es como un periodista. Sí, 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 bueno, por supuesto que ellos tienen sus propios... Obvio, sí, su equipo, por supuesto. Además tiene que quedar registro, por motivos legales. Sí, 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 incluso adentro del mismo de la combi, digamos, lo van filmando por si hay algún tipo de problema. Claro, exactamente. Ahora la conmoción que hay en el oficialismo, lo marcaba Gaby también, Marcelo Aguayzó la noche, también nos marcan ahora, ahora mientras nosotros estamos hablando, agradecemos a todos los que están prendidos viéndonos, sumando información, tanto desde los poderes del Estado como los ciudadanos en general que nos ven todos los días, dicen, ojo hoy a ver quién va a estar y quién no en el acto de jura de la bandera. ¿No va a ser cosa que le pregunten? Claro, es probable que siempre en todos estos tipos de actos, Osvaldo Aguayzó está acompañado de su gabinete completo, íntegro, dice, capaz que hoy justo hay un par que no pueden ir. Marcaban, ¿no?, de que estemos atentos a eso. Bueno, el único que hizo declaraciones en ONN al respecto fue Sergio Mancilla. Claro. Sergio Mancilla que, si bien... Perdón, antes del fallo. Pero dijo que es inocente. Claro, pero lo dijo antes del fallo. Claro. O sea, sus declaraciones fueron antes del fallo. De todas maneras... De todas maneras marca una diferencia. No, 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 no lo dures. No, digo, no es menor la diferencia que sea antes del fallo, también digo. Mancilla, de todas maneras, ha sido un hombre hiper cercano al Perovich y que se ha diferenciado políticamente de él cuando sale, de alguna manera, como candidato a la gobernación. Sí. Porque él, como peronista, dice, bueno, soy orgánico, voy por el peronismo. Bueno, pero es un poco la respuesta que dio al Perovich a sus muchas preguntas. A todos estos lo dice yo, digamos, lo advierte el mismo. Pero digo, aún alejado políticamente, tiene un vínculo de amistad. Lo ha dicho acá, de hecho, ¿no? Digo, públicamente. Sí, sí, sí. Y de afecto. Sí, 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 sí. Y bueno, esto se vio ayer, bueno, el mismo al Perovich advirtiendo que se encontraba solo, que lo habían abandonado, literalmente. Y es cierto, digamos, que ayer únicamente, digamos, estaban sus hijos y fueron los que estuvieron con él en todo momento, como su único apoyo cerca de él. Y bueno, lo acabamos de ver, están yendo a visitarlo al penal de Ezeiza en este mismo momento. Claro, claro. Bueno, bueno, Juan Manuel, la verdad que gran laburo, ¿eh? Y estuvimos ahí mostrando todo. Y no sabés que, realmente lo digo, ¿no? La importancia de poder llegar a ustedes con información, digo, a la audiencia, porque, Juan Manuel, nos marcaban mucho, desde el poder político y los tucumanos en general, todo este momento que pudimos mostrar de este Alperovich saliendo esposado, ingresando a la camioneta del servicio penitenciario, y bueno, son imágenes que, informativas, son netamente informativas, ¿eh? Acá no hay opinión ni tendencia de nada. Es algo que efectivamente estaba pasando, sucedió, que es que a un ex gobernador tan importante en Tucumán, terminaron llevándolo en un camión del penal, preso. Sí, 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 por supuesto, por eso, desde el principio venimos diciendo que esto iba a ser un juicio histórico, sea cual sea la condena, el hecho de ya tenerlo él en el banquillo de los imputados por este tipo de delitos, ya era histórico, por supuesto, esto se realza a partir de una condena tan dura. Y otra cosa que no es menor remarcar, Juan Manuel Gaby, es la sorpresa de muchos integrantes de la audiencia de que no podían creer que esto esté pasando. O sea, ¿por qué? Porque creo que habla de la desconfianza que hay en la justicia, tanto en la nacional como en la tucumana, de decir, a ver, esto no puede ser, un tipo con tanto poder, que lo terminen metiendo preso, suena como muy, muy poco frecuente, y eso también habla pésimamente de la justicia nacional, pero también de nuestra justicia tucumana, que además es tan endogámica en la justicia de Tucumán, con tantos vínculos con el poder político, con el poder ejecutivo, con el poder legislativo. Tenemos ministros de las Cortes que vienen de haber sido funcionarios del poder ejecutivo y muy cercanos a quien los terminaron nombrando, no cuestionó su idoneidad bajo ningún punto de vista, pero, digo, genera desconfianza que pasen ese tipo de cuestiones. Recordamos que cuando, hablando justamente de esto, cuando Alperovich se declara y Abrades comienza su interrogatorio, lo primero que le pregunta, como para que más o menos tengamos en cuenta cómo ha sido esta cuestión de vinculaciones políticas, es, ¿usted sabe quién es Sassi Colombres? Fue lo primero que le preguntó. Y Alperovich dice, sí, sí sé quién es. ¿Y es cierto que usted lo había nominado para estar en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán? Sí. ¿Y por qué no llegó? Bueno, no me acuerdo. Todos sabemos que en ese momento hubo un serio problema y desde la Nación, justamente, le bajaron el pulgar a Sassi Colombres. Ahí ingresa Claudia Esdar, una jurista académica de carrera, que es la primera que llega desde ese punto de vista y sin vinculaciones políticas, pero Alperovich como diciendo, yo nombré a la primera mujer dentro de la Corte. Claro, pero a Abrades le dice, usted la nombró porque ella estaba en el banco de suplentes. Su primer candidato para estar en la Corte era Sassi Colombres, un funcionario que era suyo. Como no lo pudo nombrar, recién ahí acudió a Claudia Esdar y terminó haciéndole ingresar a la Corte. Todo esto, el fiscal, evidentemente, había hecho un perfecto estudio de todo lo que había sido la carrera política de Alperovich. Exactamente. Bueno, también él mencionó, dijo, la edad, dijo que no... O sea, Alperovich me refiero porque él sostiene su inocencia. Sí, sí. Dijo, bueno, yo soy un hombre de 70 años, no voy a estar haciendo estas cosas, no sucedió nada de lo que... O sea, ninguno de los episodios denunciados fue... O sea, todos fueron rebatidos por él, ¿no? Sí, por su defensa. Por su inversión, claro. Exactamente. Claro, lo que pasa es que, ¿qué dicen ellos? ¿Qué dice la defensa? O sea, como pruebas, ninguno de los dos pudo, porque en este delito es a puertas cerradas o sin testigos. La denunciante dijo que había testigos en algunos de los casos, digamos, la figura controversial justamente del mozo Frías, que podría haber estado presente en uno de los hechos que hemos relatado ayer. Pero es sobre todo en eso que yo estimo que va a ser el ataque de la casación, de la apelación de este fallo, el hecho de saber. Se lo condena, bueno, ¿cuáles son las pruebas que el juez tuvo en cuenta como para llegar a este fallo? Todo eso, por suerte, lo vamos a saber todos nosotros, una vez que los fundamentos se conozcan, digamos, y poder hacer un análisis justamente de esto, porque no solamente procesalmente es importante, sino que también para esta lucha que tiene que ver contra la violencia de las mujeres, también es muy importante saber por dónde fue el juez como para llegar a esta condena, ¿no? Bueno, excelente, gracias Juan Manuel, te dejamos que vayas a, no sé, anda a escribir ahora, anda a seguir escribiendo para lagaceta.com y capaz que después a la tardecita te podés ir a una siesta. No hay programa hoy de la noche, ¿no es cierto? No hace falta que salgas. Hacemos uno, ¿eh? Hacemos uno, no hay problema. Ningún problema. Muchas gracias, Juan Manuel, por favor. Bueno, nos vamos a la calle nosotros con Matías Aguadgavi. Dale, vamos.